¡Suscríbete al canal! 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 Para el trabajo Delivery Delivery ¿Por qué? Si nunca necesitaste un auto para repartir Y vos nunca necesitaste hincharme las pelotas para el muerte Andá, andá a fijarte afuera ¿No te quedó nada? Nada Gracias, chavos No, que gracia Que gracia Gracias, no Sí ¿Cómo? En mi casa no hay lugar ¿Qué no va a haber? No hay Nada, era que no va a haber ¿De verdad que no? ¿Dónde va? No sé ¿Dónde va? No No sé ¿Dónde va a haber? No Para, boludo ¿Qué haces esta cabrera? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta es tu cabrera ¿Eh? ¿Centaste? Ay, por acá Por acá Por acá Ay, boludo Por... Ah, ¿qué haces? ¿Qué olor? ¿Qué haces? Me estoy meando Hola Hola ¿Vos sos? Mara soy ¿Te pesa? ¿Eh? ¿Se te pesa el pendejo? Ah, no Va, no sé yo un poco Me siento ¿Tenés una birra? Dame una birra ¿La ve? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sacá esto Sacá ¿Qué haces? Sacá Sacá, sacá, sacá ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tiene dónde dormir Se va a quedar Esperá, dame una birra ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde se va a quedar? Acá se va a quedar Una cunita Acá se va a quedar Sacá Sacá ¿Qué se te perdió? Abríme, mamá ¿Para qué? Abríme, por favor Hernán Se lo dije, ¿eh? Te vas a vivir con ese hijo de puta Y no volver Mamá, abríme ¿Se lo dije o no se lo dije? Mamá Que se arregle ¿Cómo la vas a dejar afuera? Que se joda ¿No ves que le puede pasar algo? Sí, claro La dejó entrar Y entonces al que le va a pasar algo Es a vos Te va a volver a dar Esa mierda que te dio ¿Qué hablás? Ella no está metida Ella, sí ¿Cómo que no? Ella y el otro Venden esa mierda ¿O te crees que yo me chupo el dedo? No es así Lore no tranza Hace lo que se te dé la gana Mira ¿Dormís? ¿Eh? No Te silba menos el pecho, ¿no? ¿Cómo andás de eso? ¿Está mejor? Qué sé yo A ver si me silba Mira, me dio ocho mierda de fábrica Lo voy a querer yo Lo voy a querer yo al bebé Lo voy a querer ¿Cómo no lo vas a querer? Qué sé yo, mamá me odia No diga Me odia No diga Tiene miedo Le llenaron la cabeza Con lo de la merca Piensa que Porque por tomar dos veces Me voy a morir Te podés morir No boludees con eso Te lo dijo el médico Es peligroso Es grave El silbioso te escucha de la otra esquina Bueno, si lo tengo No, no jodás con eso No jodás con eso No jodás con eso Te cagás muriendo, nene No me voy a morir, además Antes le iba a pintar Esa cuna horrible al pendejo ¿Te llega a pasar algo? Yo te mato ¿Podés con la panza? Estoy lavando ropa Como dicen que las embarazadas No pueden levantar peso Que no pueden esto Que no pueden lo otro Es mi único sobrinito No voy a hacer que de bebé Ya esté cansado, ¿no? ¿Qué te pasa? Voy a ir a verlo a David Tú repodrida Hace tres años Que no nos separábamos Ni una noche ¿Después de lo que te hizo? Sí, te van a volver a casa Estás en pedo ¿No podés volver? Se llevó una minita a tu casa Con vos embarazada A ver, pendejo Hay cosas que vos no entendés Así que mejor No opines Dame un mate ¿Vos te vas a dejar forrear? No me dejo forrear Por eso me fui ayer Pero también lo recagué a puteadas Antes de ir ¿Qué ibas a hacer? Se pone a coger al lado tuyo En tu cama Con una mina No iban a coger Yo la conozco Esa mina es una borracha Que no tiene dónde Carse muerta Seguro que no tenía Dónde ir a dormir No iba a pasar nada Me parece que te querés Hacer la película Del marido bueno Hacetela 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 Después no te quejes David es el padre Con un hijo es distinto Ya vas a verlo Además, ¿dónde voy a ir? De acá me tengo que ir ¿Dónde voy? Si te cago una vez Te voy a volver a cagar Noche cualquiera En la ciudad Rabia en el cielo Mejor salen Vi en sus rostros Satisfacción Le ganan plazos Vamos ¿Vamos a dónde? Dale, vamos ¿A dónde? ¿Que vos me vas a decir A mí lo que tengo que hacer? Ayer te fuiste de casa Nadie te dijo nada Habrá bancatela ¿Qué querías que haga? ¿De qué te reís vos? Me río todo lo que quiero No te metas en el medio Por favor Estoy hablando con David ¿En qué medio? Lo que se me canta ¿Vos a dónde venís? Decile que se vaya ¿A quién? ¿A mi amiga? ¿A mi amiga? ¿Vos querés que yo a mis amigos Le diga que se vaya? Es mi amiga Yo tengo amigos Que me entienden Y que yo los entiendo Y que la pasamos bien ¿Sí? Y vos estás muy caretita últimamente Muy caretita Vamos La cerveza La cerveza no me gusta Porque no me gusta Que la casa no me gusta A ver La casa no me gusta Porque no me gusta Porque quiero una Córtala Y que el pincelito Y la camita Porque quiero una camita mejor Andate a la mierda Boludo Morite Muy bien ¡Oh! ¡Ah preference! ¡Ah! Gracias por ver el video. ¿Te viste tomando? Te pusiste putita, putita. Putita, putita, ¿te pusiste? ¿Qué pasa? ¿No me vas a dar un beso? No venís corriendo a darme un beso. Ni te me acerques. ¿Y cómo querés que te coja de acá? No, te me acerques. ¿Pero qué? ¿Dónde querés que me saque la ropa ahí o acá? ¿Querés que me la saque de acá? ¿Querés que te haga el show? ¿Te hago el show? ¿Te hago el show? ¿No? ¿No te gusta? ¿No? Ni me toques. Ni me toques. Ni me toques. No, salí de acá. Salí, salí. Cuidado la panza. Déjame. Cuidado. Ay, ya. No. ¿Qué pasa con la panza? No, no quiero, no quiero, no quiero. No, estoy muy enojada con vos. Estoy muy enojada con vos. Estoy muy enojada. No, no quiero, no quiero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, no, pará, 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 que me siento mal. Ay, pará, me siento mal. Si te tomaste todo, ¿cómo te vas a sentir mal? Ay, Gordie. ¿Por qué no tenés control? Ay, déjame, déjame, pará, pará. ¿No sabés tomar? Voy a la salita. No, déjame, déjame, voy a la salita. Ay, madre. Ay, qué voluntad. Ay. 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 Tiene azúcar. Gracias. Ay, por favor, le habrá pasado algo. No le pasó nada. Pero te tenés que cuidar vos. Qué estúpida, qué estúpida que fui. Igual no tiene nada de malo que sea chiquito. No sé, el médico me lo dijo enseguida, que está demasiado chiquito para el tiempo que tiene. Pero va a crecer. Todavía falta. Además me dijo que tengo una presión alta. No sé, que eso es complicado, que me tengo que cuidar. Eso es porque te pone nerviosa. Te pone nerviosa. David te pone así. Ya te dije. ¿Para qué mierda querés estar con ese tipo? ¿Eh? No sé. Por eso tenés la presión alta, por David. Me sacó, me sacó. Me sacó, empecé a tomar y no podía parar. Me fui al carajo. Qué boluda que soy, por favor. Venía bárbaro. Venía bárbaro. Me estaba cuidando. Ay, qué estúpida. Qué estúpida. Bueno, bueno. Voy a hablar con mamá para que te quedes acá. No, ¿para qué vas a hablar con ella? Me vas a sacar a las patadas, nena. Vuelve el laburo y le digo. ¿Qué haces vos aquí? ¿Qué haces tu hermana aquí? Vino de la salita, no se siente bien. Ah, claro. ¿Y cómo se va a sentir bien? Por supuesto que se siente mal. Ya sabemos cómo vive ella. Cómo vive el otro. Todos sabemos. Mamá, no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Vos qué te crees? ¿Que no me cuentan a mí? ¿Que no te vieron anoche? Te di una oportunidad y volviste a ese pool de mierda a reventarte con esa banda de hijos de puta. No es así. No voy más al pool. Juro que no voy más al pool. Fui solamente ayer para buscarlo a David, pero no voy más. Ah, mira qué bien. Basta. Estoy tratando de hacer todo lo que puedo por cuidarme a mí y cuidar a mi bebé. Basta. Se quiere cuidar ella, pero con ese tipo no se puede. Claro, ahora es una santa. Pero si es él el que la mete en la mierda, mamá. Si no para de guardear. ¿Y yo no le dije? ¿Eh? ¿No se lo avisé? ¿Y ella qué? ¿No sabía? ¿Qué pensaba? ¿Que se iba a vivir con quién? Todo el barrio sabe quién es David. Todo el barrio. Y ahora la cana nos tiene marcados porque esa porra se fue a vivir con ese hijo de puta. ¿Ella qué culpa tiene? Deféndela, defendela. Dale, defendela. Así siguen amigos, ¿no? Y te vuelve a dar esa mierda que ya le dieron. ¿Qué me miras con esa cara? ¿Qué me vas a decir ahora que no sabés? ¿Que se lo dio David? ¿Que vos no tenés nada que ver? Hacete la forra, dale. Mira, te lo aviso, ¿eh? Si vos o David le vuelven a dar a tu hermano esa mierda, te reviento. Pon estas manos. Te reviento, te lo juro. Ella no fue. No la defiendas más. ¡Y vos rajá de acá! ¿Dónde está? Te dije que no le vendas a mi hermano. Te dije que no le vendas a mi hermano. Pará, forra, pará. Mi hermano está enfermo, estúpido, enfermo. Está bien. Tu hermano entiende un poquito, entiende tu hermano. No le vendés más. ¿Me escuchás? No le vendés más. No le vendés más. No le vendés más. Tranquilo. ¿Qué le pasa? ¿Se creen la ruina del boliche? ¿Qué le pasa? Eh, David, ¿qué? No le vendés más. Ya te escuché. Ya te escuché. ¿Ah? Nada, nada, forra. Nada. Sueltame vos. Tranquilo. Sí. Quédatelo, es un forro. Quédatelo, 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 quédatelo. Bueno, le hacemos 50 manos, ¿eh? Joder, mira. Mira, mira, mira. Che, eh, la mano. Che, eh, la mano. Ya sé. Camila. Camila, la putita. Correte. ¿Eh? ¿Viste haciendo lío? ¿Viste haciendo lío? Ya va. Ya voy a llevarcito a ver. Así toca. Ajá. Vamos a ver. No. Déjame. ¿Verdad? Déjame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame. Tomá, 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 que me guste ver. A ver. Vamos a tomar la putita. ¿Qué haces? Déjame verlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame verlo. Ay. 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 Y cambiá la cara. Nadie murió. ¿Vos viste cómo se fue? Llorando se fue. Y venía de la salita. Que se arregle. Parece que el pibe es demasiado chiquito y que ella tiene mal la presión. Ya lo dijiste. A mí no me da que la trate es así, ¿eh? Te lo dije. Si se iba a vivir con ese hijo de puta, acá no volvía. ¿Y si se quiere separar? ¿Qué querés? Que vivo en la calle. No tiene dónde ir. Si no viene a casa, va a tener que ir con ese forro. ¿Y a mí qué? Ay, cuidado, cuidado. Qué lobo, ¿eh? ¿Se mueve? No tiene nada, no tiene nada. ¡Mamá, aquí te la metí, toda la diadema! Tomíme la del gato. No es un ira, llego, porque te viniste al sol. Ya va a hacer la gimena. Nunca vas a hacer más. ¡Gracias! 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 Hola. ¿La viste, Lore? Pasó hace un rato, pero se fue. ¿La vi? También, deben estar juntos. ¿Querés cerveza? Está rica. ¿Jugás al pool? Estoy cansada. ¿Cansado? Vení conmigo. Vení. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para un cacho. Lorena, por favor. ¿Qué pasa? Es Hernán. Está muy mal. Lo tenemos que llevar con el auto al hospital. ¿Qué le pasó? No me lo trajeron los vecinos. Hay que llevarlo a mano al hospital. Está mal. Ya vamos, mamá. Bancame dos segundos. No me funciona bien el auto. David, por favor, te pago la nafta. ¿Pero dónde lo encontraron? No sé dónde. Te pago la nafta, por favor. ¿Está muy mal? ¿Está ahí con vos? Por favor. Vamos, vamos. ¡Vamos! Ya estamos en casa. Ahora en la cama. ¿Cómo estás? Para descansar. ¿Estás mejor? ¿Qué pasa que esto? No. Gracias. A verte a palo. Es que necesite el pibio a dormir. Dormí, dormí vos. Déjalo dormir. A ver, David. Si querés vos andás. Yo me quedo acá con él. ¿Sí? No. No, no hace falta, eh. Andá nomás vos. Yo... Yo lo cuido. ¿Me dejás un ratito con él, por favor? Vamos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. No tomé. Fue la máquina. ¿Seguro? No me estás mintiendo. No tomé. No pasa nada, Andá. Te tenés que cuidar vos, ¿sabés eso? Bueno, yo voy a averiguar un médico del corazón y vamos a ir. Te vas a poner mejor, ¿sí? Bueno. Vayan yendo. Te voy. No, mañana vengo. No vamos, no vamos. Bueno, chao. Chao. Chao, gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás helado? Sí. Ay, mi amor. Te hago un masajito. ¿Vos le diste? No. ¿Seguro? ¿Qué te dije yo? Ven. ¿Qué te dijo? ¿Va? 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 Adiós, ¿va? Vení, vení. Chau. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, ya estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Bien. Vine para agradecer por esa noche. Ah, no pasa nada. No, me llevaron a llame espiral. Ah, no pasa nada, todavía no sé. ¿Vos también? ¿Querés tomar algo? ¿Una cerveza? ¿Querés que te pida algo? No, después. No, que después. Me estoy yendo justo. Tengo que pintar la cuna. ¿Me ayudás? ¿Venís? Ah, dejálo que se quede. ¿Qué es la cunita? El pincelito. Dejálo que se haga hombre. Se haga hombre. Está bien. Me quedo. Me quedo. ¿Para qué te vas a quedar? Estuviste en el hospital. No jodas. Ah, dejálo que se... ¿Pero qué te pasa? No te invitas en el medio. ¡Este hermano! ¡Cortala! Vamos. ¿Me prometiste lo de la cuna? Vamos. Sí, andá a pintar la cunita. Sí, dale. Vamos. ¿Qué haces, loca? ¡Cortala! ¡Dejá de vivir! Hacé lo que quieras, pelotudo. Morite por mí. ¡Estoy harta de cuidarte! ¿Qué es esto? ¿Ah? Está bien. ¿Te viste un pelmito? Ya estoy bien. Hay que brindar entonces, ¿no? Sí. ¿Sabes por quién se enferman estos pibes? Pero se cuidan demasiado. Te cuidás demasiado, ¿entendés? No tenés que curtirte. Ser anticuerpo, ¿entendés? Tenés que hacer mucho anticuerpo, ¿entendés? ¿Y ahora no para el tirito? ¿Para quién? ¿Para vos? Sí, para mí. Dale, dale. Dale, dale. Dale. ¡Gracias! 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 Lorena. Lorena. ¿Sí? ¿Quién es? Soy Luis. Abrime. ¿Qué Luis? El vecino de la Margarita. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Mi hermano! ¡Déjame! ¡Déjame! Vamos Lorena. Mejor andate. ¡Déjame! ¡Déjame! Seguido. . Eres. No, no, no. No, no, no. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Amén. 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 Acá se arma bondi, ¿eh? No, no me va a pasar nada. Sí te digo, yo me voy. No, ¿qué? Sí, me rasgo. No seas forra, dale, vení. No me rasgo. ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!